Por acá está el paracito de Colombia Rompiendo como siempre Mauri Si ustedes vieron el vlog de ayer seguramente Vieron que fuimos a una isla abandonada en ese bote Vine al consultorio del doctor Javier ¿Cierto? Esta persona fue la que operó a Nicola Que me dolen los que son en el momento Shh, ahí así son, ¿quién hay? No, miren, arre celoso y tóxico Mi amor, me te exigieron la carta que te dijeron, ¿sí? Está bien, ahora te di Ahora me contás Y acá está la hermana de Nicol Ah, digo, la madre de Nicol Lo que pasa es que son muy parecidas El parcerito se va de vuelta para Beijing Hola, amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Para los que no me conocen, mi nombre es Federico Vigibani Y si no te suscribiste a este canal, por favor, suscríbete Porque falta muy poco para llegar a los 2 millones de suscriptores Bueno, amigos, como ustedes saben Estaba en Cartagena, Colombia Y llegué hoy No sé si se acuerdan del último capítulo En el cual Nicol me tenía que contar algo sobre las cartas Bueno, al final eso no lo filmé Pero les resumo básicamente lo que fue Básicamente lo que decía que en Cartagena ya no había nada para hacer Y que en México nos íbamos a reencontrar Y, como pueden ver, cuando llegué a mi casa Dejaron la siguiente carta abajo de la puerta Hola, Fede, bienvenido a México A veces el monstruo se acerca por las noches Carrita feliz Nos vemos en unos días anónimo No sé a qué se refiere eso Lo único que sé que me dio un poco de miedo Tengo que admitirles Y lo bueno fue que dijo Nos vemos en unos días No, pero de verdad me dio un poco de miedo Que haya dicho que el monstruo se acerca por las noches Porque les juro que le tengo mucho miedo A todo tipo de monstruos Y a todo tipo de fantasmas Y a esas cosas paranormales Y más ahora de noche Que son las 10 de la noche Tengo que salir al cajero A buscar dinero Así que ustedes me van a acompañar Qué buena idea venir a las 10 de la noche Solo con una cámara muy valiosa Y sobre todo a un cajero a retirar dinero, ¿no? Ya retiré el dinero del cajero Ahora voy a hacer un par de compras Y voy a hacer una publicidad gratis Porque tengo ganas de hacer publicidad gratis Voy a comprar en el Oxxo Gracias Oxxo por tus productos ¿Se imaginan que en realidad le estabas mintiendo Y tipo era todo gratis para mí? Porque era una colaboración con Oxxo Ojalá Ay, cámara, ¿dónde estabas? Si me escapaste la mano Te fuiste corriendo Y aparecí en casa ¿Qué sos la estupida vos? ¿Qué tenés problemas, mija? ¿Eh? ¿Qué despegues? ¿Te parece gracioso eso vos? ¿Te parece gracioso? Esa broma no se hace ¿La escuchaste? No se hace Estás en penitencia Estás en penitencia Te quedás acá Te quedás acá Te quedás acá Y no salís de acá No salís de acá Porque como saben Estoy solo Y empecé a escuchar ruidos De hace como 15 minutos Son las 12 y 18 de la noche Como pueden ver ahí Y les juro que no empiezo O sea, no son ruidos de vecinos de arriba Y nada Son ruidos que están tipo Adentro de esta casa Se escuchan como golpes Tipo la praia Como por ejemplo Así Y se escuchan como pasos Y literalmente Acabo de prender Todas las luces de la casa Tipo todas, todas, todas Todas, todas Porque no Soy un cagón Lo más gracioso de esto Es que me estoy quejando Pero al mismo tiempo Me encanta lo paranormal Así que se me ocurrió Contarles una historia De cuando estaba en la casa De dos Ovas Team Una historia paranormal Perdón si estás viendo Este video de noche No es mi intención asustarte Pero ya que estamos en el mood Así Vamos a Voy a contarles Una historia Esto que les voy a contar Fue en plena noche Estaba solo en la casa Estaba solo, solo, solo Y como ustedes saben La cocina Era la parte más tenebrosa De la casa No sé por qué Pero la cocina Por ejemplo Una vez cuando vino Mi hermana de viaje Y se quedó en la casa Hay una leyenda Que dice que Cuando se escucha Un ruido de tres golpes Como plap, plap, plap En cristal Significa que hay una presencia De un demonio Y estábamos con mi hermana Solos en la casa Y se escuchó tres golpes En la ventana Y tipo lo hostiamos como ¿Qué hubiera sido eso? Y luego investigando Me di cuenta que significa Que había un demonio Supuestamente ¿Y a qué quiero llegar con esto? Bueno Yo me encontraba sentado En el sofá del living No sé si ustedes acuerdan Y al frente mío Se encontraba la escalera Al estar solo Estaba como muy asustado Imaginándome muchas cosas Y no les miento Les juro por mi madre Vieron que una persona Cuando estaba al lado De otra persona Como que Sabés que está ahí Y sentís la presencia Como que sentís la energía De la otra persona Bueno Ese día sentí Exactamente eso Sentí una energía Que tenía a alguien En la escalera Y eso no es todo La escalera como era de madera Se escuchó literalmente Alguien corriendo Para escalar Tipo Tu, 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 tu Cuando escuché eso Les juro que quedé como Así Y ustedes están viendo mis ojos Como están como llorosos Para que vean que no es mentira Les estoy contando de verdad Me pasó de verdad Y lo peor de eso Es que cuando sentí la presencia Y escuché el ruido De alguien corriendo para arriba Termino de escuchar los pasos Y se escucha literalmente Del piso de arriba Un Boom Como si hubiese tipo Así Y Y fue muy raro Obviamente ahí me desesperé Me acuerdo que le mandé Un mensaje a Nicole Y como buen guapo que soy Porque Por más que me asuste Me da mucha curiosidad Subí al piso de arriba Y las puertas Mágicamente Estaban todas abiertas O sea yo en esa casa Cuando estaba solo Cerraba todas las puertas Porque me da miedo Como ver por la puerta Y que esté todo oscuro Y que aparezca algo O no sé Porque yo soy así Entonces les juro Que cada vez que subía En escalón más Se sentía cada vez peor Y cuando estaba a punto De llegar al último escalón Fue cuando sentí La presencia Pero tipo bien No, 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 no No, no, no Perdá Acá van a dar lo mismo Que yo, ¿no? No, no, no Chicos Esto así que no es Ni una broma Ay, no, no Ay, no, no No, no, no Yo me voy a ir a mierda No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Que carajo fue eso Que mierda fue eso Esto no es ninguna joda Para las dudas No es ninguna joda Para las dudas Que mierda fue eso No Nunca Nunca Pero nunca Les juro Que me ha pasado Algo así En este departamento Nunca Me pasó Algo así En este departamento Y saben Cuando empecé A sentir cosas Luego que fui a cementerio Luego del día Que fui a cementerio Les juro Que empecé A sentir Cosas muy raras Tigo Presencias muy raras Fuck Fuck No, no, no Estoy intentando De llamar a Boomscar A Oscar Y no me atienden Los malditos Ah, no puedo creer Que capte eso en cámara Estuvo increíble No hay chance De quedarme solo hoy No hay chance Vamos a llamar a Rafa Atendí Por favor Seba ¿Me escuchás? Bueno Hola, hola, hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿A tu casa? ¿Dónde estás? Sí, en mi casa ¿Vos podrías venir ahora a casa? ¿O se te complica? Muchos por la hora Uy Deja de preguntar a tu mamá ¿A qué? ¿A tu mamá? Sí, sí Le voy a preguntar rápido A ver si me puede llevar O me pide un Uber O sea, si podés Por favor venir Porque te juro No me vas a querer Si te cuento O no vas a querer venir Pero por favor vení ¿Por qué te pasó? No, porque estoy escuchando Ruidos de hace como 3 horas Y tipo Las luces se apagan Y se aponen en solas Pero Pueden ser los vecinos, ¿no? No, no Pero las luces se apagan Las luces de la casa A ver, deja Pío, permiso Y te reviso la llamada Dale, avísame Chao No, te juro que era piro No hay chance de salir Ya me acaba de llamar Rafa Y viene en camino Así que vamos a aspirarlo Hasta que no llegue Y no pienso salir Chicos, acaba de llegar Rafa Ya llegó Esta fucking luz No estaba prendida Pasí, chico Pasá, pasá, pasá ¿Qué me pasó? No sabía lo que fue esto No, suerte de que viniste Maldito, suerte de que viniste Bueno, chicos Usted ya conoce a Rafa ¿Pero cómo te puedo decir Rafa o Sebas? Porque te dije Sebas y Rafa Te dije dos nombres Es que, o sea... Sebas Dime Sebas, bebé ¿Son tus nombres? Sí, me llamo Sebastian Rafael No, no, no Fue horrible Te juro fue horrible Tipo, mira, estaba acá Tenía la cámara Grabando para ahí ¿Por qué tienes un sillón arriba de tu mesa? Lo sé como trípode Y tipo, tenía la cámara acá Como estaba grabando Como está contando una historia Que me pasó en hace un tiempo Y esta luz es de acá arriba Estas malditas luces de acá Que se empiezan a apagar Tipo, me levanto Aparte, está contando algo tenebroso Me levanto Y empiezo a ir como para el pasillo Y se prende esa, mirá Pero fue muy pirador O sea, se empiezan a prender estas luces acá Y esta se puede manejar como de acá, ¿entendés? O sea, y estaba ahí Yo se sentaba Eso es lo más raro de todo Pero, tipo, no es como problema De este edificio, ¿sabes? O sea, como de la luz No, no, no Es que se escuchaba esto Se escuchaba tipo esto Eso es lo que más me maltripió todo F*** No, no, pero un miedo Te juro, me dio tremendo O sea, mucho miedo, te lo juro Y aparte, yo estaba contando Que hace un tiempo Hace unos vlogs atrás Fui a un cementerio Y a partir de ese día Como que siento Como que está todo raro Toda la mente está muy feo Como que traes presencias Ajá, sí, sí Porque yo una vez fui en cementerio Y después de una semana Yo también me sentía Que llevaba como presencias Cargando en mí, ¿sabes? Pero... Y aparte vine como para acá Todo así, asustado Y acá Se empezó a prender cada vez más Y me encerré tipo acá Me encerré como una hora Literalmente una hora Hasta que vos llegaras En su cuarto Han pasado 10 minutos Desde que yo y Sebastián Y no ha pasado nada No habíamos escuchado Ni un sonido Ni una luz apagada Nada, nada, nada Y otra que pasa a la casa En fin, me vamos a buscar Que hacer ahora Dejo en el play Lo de las cartas Lo de tus videos ¿Para este que es filtrador eso? Y aparte te llevaron Un cementerio Pero ahora que recuerdo una cosa Esta carta decía Hola, Fede, viñosa A veces el monstruo Se acerca por las noches Pero esta cara es de igual Está bajo la puerta Cuando llegue de Colombia El monstruo Se acerca por las noches Vámonos de aquí, Fede No, pero en serio No sé que me da mucho miedo Que viniste, ¿no? Nos vemos en unos días No, este ya está mal Este ya está mal O sea, se van a meter A tu casa, Fede No, me siento seguro, ¿no? Sí, ¿no? Está abierta, ¿no? Pero amigos Esto si fuera de broma Sí o sí Que no lo de las luces O sea, te juro O sea, yo sé que O sea, si el que está haciendo Estas cartas Está viendo esto Meterse a la casa de las personas No es legal, amigo Entonces no te puedes meter A la casa de Fede Bueno, chicos Vamos a poner un poco El Smash Al Nintendo Switch Y vamos a dejar la cámara Acá Porque quiero que ustedes mismos Lo vean Por si no me creen De que si ya pasa algo En este momento Quiero que ustedes Estén presentes en esto Así que la cámara Está grabando Y empieza un Speed Motion A partir de ahora Escuchan las medidas ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Escuchaste, no? Sí No sé si ustedes escucharon Vivo acá Sonar un ruido Increíble en la cocina Vamos a hacer como si no pasó nada Porque eso fue mínimo Lo de las luces Vamos a seguir jugando Y vamos a ver qué onda No, 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 no ¿Escuchaste, tipo? Pero fue tipo un golpe muy fuerte ¿Te diste cuenta, no? Fue tipo como esto Así tipo No, vámonos de aquí, Fede A mi casa Vamos a mi casa Pero, pero, ¿tú es de tantos padres ahí? No, sí, pero vamos No importa, vámonos Prefiero estar con mis papás Que morirme aquí Prefiero irme a mi casa O sea, literal Prefiero irme yo Vente, vente Vamos a mi casa Vamos los dos Ah, espera, espera, espera ¿Te diste el celular acá? ¿Cómo? ¿Te diste el celular? Sí, 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 lo traje ¿No lo trajiste? No, lo dejé ya Fum, yo no voy a salir, eh Lo juro que ya no voy a salir Nunca estuve estar asustado como hoy Nunca, mi vida, nunca ¿Qué hacemos? O sea, puede ser la estupidez solamente No, o sea, literal Este ya no está bien Este ya no está gracioso Te lo juro O sea, este ya no está bien O sea, puede pensar que son la estupidez Pero los ruidos son reales La luz es real Todo real Vamos a ver qué hacemos Si nos vamos a la casa de Sebas O qué hacemos No quiero dejar la casa sola Ese es el problema Ahora vamos a pensar ¿Qué hacemos, chicos? Luego de 10 minutos de pensar y pensar Nos vamos Nos vamos a la casa de Rafa Seguramente nos quedemos a dormir ahí Y ya mañana vuelve para acá Pero lo más jodido de todo esto Es salir O sea, no nos animamos a salir Por más que sea un ruido No nos animamos a salir Pero no nos queda otra opción que hacerlo Espera, por lo que veo Está apagada la luz Está apagada, ¿no? Está apagada Tú me apagaste ¿Eh? No Me apagaste Yo lo voy a salir Yo lo voy a salir ¿Se ha ido? ¿Verdad? No sé Vamos, salimos Salimos Si no, nos quedan encerrados acá Tipo media hora más, señor Pero salimos así, directo Te agarra tu mochila ¿Eh? Agarra tu papá No, 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 no Ya, vámonos, vámonos ¿Cómo vas a dejar acá? Estas cosas acá No, 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 no ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué onda eso? ¿Cómo la vamos a ir ahora? ¿Qué hacemos? Chicos, estamos encerrados en el cuarto. Han pasado 15 minutos. No sabemos qué hacer. Rafa dejó el celular afuera. No tenemos el celular para llamar a nadie. Son las 2 de la mañana, casi 3 de la mañana. ¿Qué fue eso? No sé. Son las 2.